Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobu, soy psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. En el vídeo de hoy quiero hablarte del tema de la violencia en el hogar y la situación de, digamos, de aislamiento que tenemos, ¿no? En otro vídeo, que tendrás la etiqueta por aquí, o no sé si será por aquí, te había hablado ya de este tema, ¿no? Pero hoy lo voy a retomar porque han salido unos datos interesantes después de dos semanas, ¿no? Estos datos que los tengo aquí en el móvil, te los quiero comentar. Te voy a dar primero los datos y después te avanzaré de una explicación porque son unos datos curiosos. De partida te digo que las consultas al número 016, que es el número de atención a las víctimas de violencia, han incrementado respecto al año pasado. Ahora te daré unos datos muy concretos, ¿no? Incluso han incrementado las consultas online. Sin embargo, han disminuido las denuncias. Eso es un elemento interesante porque aumentan, por un lado, la consulta, pero disminuyen las denuncias. ¿Por qué pasa eso, no? Bueno, quiero avanzar a algún hipótesis al respecto, ¿bien? Pero primero te voy a dar los datos, ¿eh? Los datos que han sido publicados por el mundo, te enviaré, si acaso, dejaré abajo el enlace de la noticia. Dicen que se han incrementado un 18,21% las consultas que se han hecho, las llamadas al 016, entre el 14 y el 29 de marzo de 2020. Esto significa que el año pasado hubieron 374 llamadas en ese periodo, y que este año ha habido 521, ¿vale? Por tanto, pues un incremento. Pero si vamos a las consultas online, tenemos que han incrementado un 286%, es decir, casi se han triplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Pasando de 22 consultas a 85 consultas. Sin embargo, las denuncias se han reducido. El artículo no menciona el número de denuncias, pero sí es cierto que también ayer en la rueda de prensa de las Fuerzas del Orden y la Fuerza de Seguridad del Estado comentaron este elemento, ¿no? Y al igual que llamaron a los, sobre todo a los vecinos, a alertar y denunciar debido a que precisamente entienden desde la Fuerza del Orden que hay una reducción de la tendencia de las denuncias. La cuestión es preguntarse, ¿realmente hay una reducción de la tendencia de las denuncias o hay un incremento más de lo necesario en cuanto a consultas, ¿no? Posiblemente se estén dando los dos escenarios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que posiblemente haya incrementado el número de consultas, tanto online como al 016, por una simple cuestión de duda anticipatoria. Es decir, persona que sabe que va a tener que convivir con una persona que le maltrata y no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque va a estar conviviendo mucho tiempo y no sabe el estado, qué recurso pone a disposición y cuáles son las medidas, qué cambios va a haber en el, digamos, en el sistema de atención, ¿no? Si es que va a haber algún cambio. Por tanto, muchas más personas llamen para informarse y saberlo, ¿no? Por tanto, es posible que este número de consultas no sea una consulta que se han hecho porque se estén dando realmente situaciones de violencia o más situaciones de violencia, sino porque hay ese miedo anticipatorio, prudente, esa precaución por parte de muchas personas en conocer cuáles pueden ser los cauces en la eventualidad de que se diera alguna situación, que hubieran en peligro, ¿no?, su seguridad dentro del mismo hogar. Ese es un elemento. Y luego tenemos el segundo elemento, que es posible que efectivamente haya una bajada de las denuncias por una simple razón, el desconocimiento, precisamente, de cómo se va a poder actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en muchos casos las víctimas de violencia primero abandonan el hogar, se alejan de la víctima y después hacen la denuncia, ¿no? Pero, claro, en este caso esto no sucede, no puede suceder. ¿Por qué? Porque estás dentro del hogar, ¿no? Y, por tanto, el hecho de salir pone en... salvo que, bueno, se encuentre una excusa, ¿no?, importante, claro, es difícil, ¿no? Y, sobre todo, la persona puede tener dudas. Salgo y habrá centros donde me puedan atender. Estarán abiertos esos centros. Y, luego, si denuncio y vuelvo a mi casa, ¿cuáles pueden ser las represalias? Si denuncio y la persona sigue en el hogar, porque yo no me puedo ir en el hogar tampoco, ¿qué va a pasar? Y si denuncio y yo me marcho, porque me acogen en algún sitio, ¿qué va a ser de mis hijos si tengo hijos, no? Todas esas preguntas se las hace una persona que tiene la duda de si denunciar o no. Y, ante esa situación de tener que quedar en casa con su propio o su propia maltratador o maltratadora, pues es posible que, al final, se plantee no ejecutar la denuncia, ¿no? Esa es un poquito la segunda explicación. También es cierto que se ha mencionado que, en el supuesto de no haber sitio en los centros de acogida, se han puesto a disposición también hoteles para que las personas que denuncien puedan disponer de un lugar donde ir, incluso donde refugiarse con sus propios hijos, ¿no? Por tanto, es importante tener en conocimiento de que la administración está haciendo lo posible para poner recursos para proteger a esas personas y que, claramente, la eventualidad de una denuncia y seguir conviviendo en el hogar con la persona denunciada es un escenario que no ha de contemplarse, eventualmente, por el gran riesgo que pueda suponer en cuanto a represalias, ¿no? Bien, esto es a lo que quería comentarte en este vídeo. Me gustaría saber qué opinas, si tienes conocimiento de algún caso. En fin, te espero en los comentarios para poder dar lugar al debate, como suele ser. Y, en todo caso, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque así vas a recibir mi anuncio, mi comunicación personalizada en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!